Cómo cantan, ¿eh? Madre mía, cómo cantan Bueno, aquí con la canción de fondo de esta gentuza Os voy a comunicar un par de cosas nuevas que hay ¿Vale? En primer lugar tenemos a esta mujer del parche Que no es una mujer cualquiera, no, 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 no Si, nos vamos al barco Mira, de oro Lola, lugar teniente Y dirás, ¿de dónde leches has sacado eso? Pues os lo cuento rápidamente Antes de venirnos a ver a nuestro padre O a intentar saber quién es nuestro padre Me he hecho un par de islitas por aquí A ver, estábamos aquí en Naxos ¿Vale? Estuvimos aquí en Naxos Y he dicho, ¡Bah! Venga de una, voy a subirme aquí a ver qué hay Por ver islas Y estoy haciendo un par de misiones secundarias Es que hay por aquí a las cuales, bueno, pues había una muchacha Que quería rebelarse contra el poderoso líder que había aquí Que al final Ay, perdón Pero que al final resultó ser su padre Pero que aún así nos lo cargamos Me metí en su historia de amor Porque me lié con ella Ella dejó al espartano que había ayudado Que había venido a ayudarla Que estaban enamorados Y bueno, me eligió a mí en vez de al otro Al otro tuve que cargármelo por celos Se puso celosillo Me quiso matar Y bueno, ya sabéis cómo acabar estas cosas Y bueno, pues esa mujer justo antes de irme En una misión Otra vez secundaria igualmente Me parece que en esta playa Era... Ella era una contrabandista Y aquí se había puesto un oso Y atacó a todo su grupo Yo me cargué al oso Ella tan contenta Se enamoró de nuestro coleguita Nuestro coleguita Flipa Este ¿Sabes? Se ha enamorado de este Porque como a los dos le falta un ojo Porque si os habéis fijado A ver si se quita el tío Ahora que me mira Le falta un ojo, ¿sabes? Pues se ha angustado Y le dije Pues te quieres venir Y me dijo Venga, vale Y resulta ser que es una tiparraca de oro A lo loco Una legendaria Pues ahí lo tenemos Así que nada En resumen Había una revuelta Me metí por medio como siempre Me llevé a la chica La chica la hemos dejado allí reconstruyendo todo Y a su paso Pues a cargarme a su padre Que ojo Claro, como no Como no Su padre ha resultado ser un miembro del culto ¿Sabes? Que yo esto no lo he sabido hasta que me lo he cargado Sin más Que era este Podarces El cruel Así que me lo he cargado sin más No hay más historia ¿Y qué nos ha dado? Que me dio Que me dio podar Que ya no me acuerdo Vamos a mirarlo aquí Vamos a quitar un poco Un poquito de aquí Un poquito de acá Vale Tengo bastante oro La verdad 93.000 Con lo cual de oro voy bastante bien Pues ya no me acuerdo que me dio No sé si me dio estas botas Creo que me dio las botas Sí Me dio estas botas Me estoy dando cuenta de que Bueno, he puesto el pantalón Nivel 34 de estos Porque es que mira Más 12% de adrenalina Por impacto Ojito ahí Cuidado Por impacto ¿Vale? Así que Agüita Agüita Bueno, os cuento una cosilla Han dicho los de Los de Alasasi Mientras los acercamos Que van a hacer una actualización Donde van a meter La segunda misión Si no está ya puesta De las De la nueva trama ¿No? Que han puesto De las ciudades perdidas Y luego a su vez Que van a implementar Como que Que podamos tener El aspecto de la armadura Que nosotros queramos Con las habilidades De la pieza que queramos Es decir Que la armadura se vea De la forma que nos guste Pero con las habilidades De la que queramos tener equipada No sé si me explico Viene a ser algo así En plan Yo la pongo esto ¿No? Pues quiero tener Que se vea Este casco Pero con las habilidades Del de este Pues Supuestamente Lo van a hacer Para que se pueda hacer esto ¿Vale? Que tú tengas Estas habilidades de este Pero que se vea siempre Como este por ejemplo Sin más ¿No? Pues eso Ahí vamos Ahí vamos Con cascote Bueno pues Nos acercamos A la ciudad de Bueno se llama Islas volcánicas Pero no sé De era Pera Cera No es que lo tapa ahí macho Bueno en principio de era Luego ya veremos Si será Pera Cera Lera Mera Por cierto Aquí vamos a quitar Las fotos Sin fotos Y con los del juego Vamos a poner lugares Históricos No lugares Ocultos 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 No ocultar iconos No iconos De juego Ubicaciones Sin completar Eso está bien Porque así lo que tengo complicado Completado Se quita Se borra del mapa Fuera No lo queremos Bueno pues Nos vamos a acercar aquí ¿Quién será nuestro padre? Ha cantado otra cosa Cantaros otra Pues nada De una Y mientras hagamos a Icaro Hay mucho que hacer Y muchas A ver Icaro Vale Ojo Otras ruinas de estas Da el sol Que pega ahí Que a su vez Pega ahí Que a su vez Pega Ahí ¿No? O sea que eso será algo interesante Y nada De gratis Usalitas Esperadme aquí Que ahora vengo Voy a ver Quien es mi pater O sea que esto es Tera No era como ponía ahí Le faltaba la T Tera Cuantas preguntas ¿No? Cassandra Pues nada Vamos a por los haces de luz Mañana Voy a abrir la puerta Y encontraré a ver Que hay Bueno vamos a ver Haces de luz Está alineado Claro que está alineado A ver espera Esto Esto lo ve mejor Icaro que yo Vale Pega aquí Va para allá Pega allí Pega allí Y al final Acaba No Para abajo Icaro Está aquí en esa puerta ¿No? Y tengo que romperlo Que a su vez Madre mía La que me van a dar Aquí con esto Pues nada Vamos a romper el siguiente De hecho Vamos a ir por abajo Porque los haces de luz Ya hemos visto que sí ¡Oh! Uf Los gatetes Estos son complicados Es que ni Ni me complico la vida Con los gatillos Hasta luego Crack ¡Vamos! Vamos a romper De la puerta De la puerta Esa ¿Subes Cassandra? No subes ¿No? Por la columna Vamos Cassandra Hija Hay que averiguar Quien es nuestro Pater ¿Será un dios? ¿Será un crack? ¿Será un Mindundi? Venga Vale Vamos Cassandra Otro gatillo Están tensos Los gatillos Aquí ¿Eh? A ver La luz le pega A esto A ver Me estoy poniendo Nervioso Ya está De una Bueno Por cierto He subido Un par de habilidades Y lo que he hecho Es subirme Las de las flechas Con lo cual Ya puedo crear Explosivas Estas son explosivas ¿Vale? Pero claro Requieren más parte Más parte ¿Prendo fuego a eso? ¿Y cómo quito esto? Para que le dé A ver si yo Si yo me aclaro ¿Vale? Vale Vale Esto no se podrá Vamos a ver Tira esto para atrás Uy ¿Por qué te quemas Cassandra? Anda Quita la antorcha Que la estás liando Parda Vale Y ahora este aquí ¡Madre mía! La que me estás liando A hacer Tira este para acá Parece que está En la posición correcta ¿Sí? ¿Ya? ¿Guay? ¿Seguro? ¿A dónde alumbra esto? ¿Qué es atrás? Seguro que está En la posición correcta Esto... Esto... ¿Seguro, Cassandra? ¿Seguro? A la piscilla ¿O qué? Vamos a ver Tengo un espejo Allá al final Tengo otro aquí Pero esto a mí No me cuadra mucho ¡Ojo! Sí que me cuadra Vale Y todo esto va a ser Para que venga la puerta Que ya he visto A la entrada ¿No? Vale Pues nada Venimos a la segunda parte Vale, vale, vale O sea que esto da allí Eso es Menuda la que está liando Con los espejitos ¿Sabes? Vale, vamos a ver Este es un... Un puzle de movimientos ¿No? A ver No cede No cede, ¿no? No, porque se está en ese hueco ya No cede, ahora sí Si yo hago así ¿Cuántos de estos puedo mover? Vale, calculemos A ver, hay un espejo aquí Entonces tiene que darle A este de aquí Pero para eso tengo que quitar ¿Cuántas cosas puedo mover aquí? Bueno, muy ligero Este puedo moverlo un poquito más Sí Y este lo puedo mover hacia mí Pero no más, ¿no? ¡No más, wey! Entonces la luz No le impacta No puedo mover ni para la izquierda Ni para la izquierda Tiene que moverlo para acá Para este Sacarlo para acá ¡Madre mía! El nuevo juego El nuevo juego de puzles Ahí lo tiene Sí, señora Empujando Ahí Aquí lo tenemos El nuevo juego de puzles Así somos nosotros Hemos pasado De matar a pinches weys A hacer puzlecitos A ver, comprobemos la primera parte La primera parte es efectivamente Que le pega Que le pega Que le pega Y esto no puedo moverlo O sea que la luz Le pega ahí Y va hacia el suelo Para que le eches Tengo aquí otro espejo Ah, y la luz Ahora le pegará Este espejo Pero Ahora hay que mover Esto para atrás Por ejemplo Madre mía No puedo moverlo desde aquí Me voy a mover Desde aquí, ¿no? Venga Ir solo para adelante O para atrás Ja, ja, ja Ja, 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 ja Claro, hijo Dame una visual ¿Le pega el rayo O no le pega el rayo? Vale, sí Le pega el rayo Ok O sea, el rayo le está pegando Pero claro Yo no puedo mover esto Ni para la derecha Ni para la izquierda O para adelante O para atrás Con lo cual Este tiene que estar aquí A ver Si yo pongo Este de aquí Ahora Cojo este de aquí Y lo pego Hasta el final A su vez Muevo este de nuevo Hacia atrás Para que le pegue El rayo de luz Claro que sí Casandra Porque somos unos fenómenos Y le pega abajo De abajo ¿Qué haces? ¿Estás todirio o qué? Tú también Venga A casa Vamos a ver ¿Y qué? ¿Otra? Venga ¿Cuántas más? Vale O sea que todo esto Para venir a la puerta Que ya sabía ¿No? Qué grandes somos Menudo puzlaco Para nada Así somos nosotros A la casa Menuda lanza Tenía aquí El colega La super lanza Mágica Poco se habla De la pechera Que llevo puesta Vamos a poner la antorcha Porque quede bien Esa cosa Arriba nada Derecha nada Pues ala Adiós antorcha ¡Hija! ¡Hija! ¿Qué hago en la cueva? ¿Para dónde voy? Sube para arriba Casandra Vamos A ver Casandra Lo de vamos Será que vamos Por el camino ¿Sabes? No que te tires al agua ¡Oh! ¡Oh Dios! Acabo de tener una visión A partir de ahora Seré Badman ¿Pero qué le pasó? Le va a dar un Esto Pero es una cuerda No es Pues no sé Pero tiene pinta De que O es un ermitaño De la vida De la muerte O sea Un ermitaño De estos Arriba Vale Lo he visto Lo he visto Tenía ya mis dudas De por dónde continuar Pero lo he visto A ver si tu padre Vas a ir a des Ahora Válgame Señor bendito Del campo Esto está Que arde ¿No? Me lo dices O me lo cuentas Vale Por la derecha Hay camino Por la izquierda Hay como otro camino Cuidado No Casandra Aquí no tengas cuidado Total ¿Qué te puede pasar? ¿Que te achicharres? Pues asalta con mucho cuidado Te has estrella Contra todo el Contra todo el muraco ese Que había Bueno Pues nada De gratis O no Que nada ¿Vale? Una de surf Tironini Noni Chanchán ¿Quién dijo Que llegara a conocer A papá Fuera fácil? Madre mía ¿Quién será? Tiene pinta de ser Aves Porque es que O sea Continua Continua Casa No tengas miedo 189 metros tienen la junta Una cosa segura Nadie quiere que le encuentre Molgo, Micho A ver, Cassandra No es momento de jugar al mesudo por las paredes Porque si, vale Es un momento delicado En el que tenemos que tener mucho cuidado ¿Puedo hacer parkour en ese punto? Me la juego Vamos Vamos, Cassandra Es que está la cosa que arde Madre mía Bueno, hijo Ya puede ser espectacularmente espectacular ¿Qué lugar es este? Hora de darse un baño Esto... ¿Por qué? No sé, ¿Hueles mal, Cassandra? La verdad es que aquí el lugar es espectacular Me ha parecido ver un tiburón y era un pez de estos, ¿Sabes? He flipado por un momento Vale, listo No hay nada Bueno, la primera civilización Aquí la tenemos Este sitio es enorme No, ¿De veras? No será porque llevas 3 kilómetros recorridos ya, ¿No? Muy mola No sé qué son Pero molan un montón Tienen como dos monigotes encima, ¿No? Ojo Ojo Anda A que se posa con él Vamos ¿Cómo? La Atlántida Imposible Creía que solo era un mito Los mitos y las leyendas Esconden muchos de los secretos de este mundo ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Pitágoras Soy tu padre ¿Pitágoras? Eso no tiene ningún sentido Murió hace décadas Sí Hace casi un siglo Si la memoria no me falla Y aún así Aquí me tienes Entonces Icaro es Mi amigo más viejo y querido Le había encomendado tu protección Y aquí estás Madre mía Pitágoras El famoso matemático Bueno, pues nada Venga a conocer a mi padre Por supuesto Viajé largo tiempo Para conocer a mi padre real A ti No te enviaron A una reunión familiar Hay cosas más serias en juego ¿Por qué me han enviado? ¿Qué pinto yo en todo esto? Quiero respuestas Se ha puesto tenso el pajarillo En este lugar hay conocimiento Conocimiento muy poderoso En las manos equivocadas Sus secretos podrían provocar La caída de la humanidad No podemos dejar que nadie descubra este sitio Hay que encontrar la forma de clausurarlo eternamente No entiendo nada de esto Soy una guerrera No una estudiosa Todos tenemos un propósito, Cassandra El tuyo proteger conmigo Los secretos de la Atlántida No he dicho que lo vaya a hacer ¿Y por qué habría de hacerlo? Nunca estuviste a mi lado Tanto sufrimiento era necesario Para prepararte para lo que nos aguarda Yo no he pedido nada de esto Nuestro destino es la carga que debemos soportar No es algo que elijamos ¿Y qué me ordenas que haga? Las respuestas que busco están tras estos mecanismos Están cerrados Y los artefactos que los abren han desaparecido Vale, ¿tengo que encontrar los artefactos y devolverlos a la Atlántida? He reunido información Que da pistas sobre dónde podrían estar los artefactos Pero son extremadamente poderosos Corrompen la mente de la gente menos preparada Y poseen voluntad propia para defenderse Los traeré de vuelta Pero sigo teniendo preguntas para ti Y yo tengo las respuestas Pero de momento toma esto Parte de la llave para acceder al artefacto oculto en Beocia Un aliado está tratando de encontrar la segunda mitad ahora mismo ¡Vamos! La que se ha liado, loco ¡Vamos! Pues sí que voy, sí ¡Vamos! La que se ha liado, loco ¡Tera! ¡Es la Atlántida! ¿La Atlántida? Voy a mirar tus constantes ¡Deliras! Estamos buscando un artefacto Isu capaz de alterar la realidad ¿Y te asustas por esto? Pitágoras nació alrededor del 570 antes de la Era Común El hombre de la cueva debería tener casi 150 años ¿Qué lo puedo mantener tanto tiempo con vida? La vara de Hermes Trimejisto Señorita Hassan, tenía razón Vamos a recoger los bártulos Gracias, en marcha Madre mía, niño La que se acaba de liar ¡Pitágoras el inmortal! ¿Qué te parece? He llegado a las coordenadas Las cuevas que habíamos detectado deberían estar aquí debajo Tengo el equipo listo Me voy a zambuller Leila, no sabemos qué hay ahí abajo Podría haber tiburones Los prefiero a templarios Estaremos alerta por si llega a Abster Suerte, Leila ¡Madre mía! Misión en la vida real ¡Ahí vamos! Pues nada Con los tiburones que vamos en la vida real Hemos pasado de la Grecia a la actualidad Así, en un piz-paz Así somos nosotros ¡Uh! Venga, para abajo Venga, pues para adentro Suena a tiburones esto, eh Ah, no Suena musiquita de... Mmm Detensión ¡Ah! ¿Seguís recibiéndome? Se me hace muy extraño no oíros Te recibimos Gracias, es que esto está muy silencioso Bueno No estás sola, Leila Estamos controlando tus avances Lo estás haciendo genial Sí, estamos aquí, si hace falta Tira una asesina ante un escritorio No me hace falta estar en un barco para ser útil Tengo un montón de información sobre la antigua Grecia ¿Sabías que los minoicos construyeron un cementerio tan grande en Zagro Que lo llamaron Garganta de la Muerte? ¿Os importa si no hablamos de muerte? Alana, prométeme que si muero aquí Llamarás a este sitio Cuevas de la Muerte Cuenta con ello ¡Gente! Mira cómo se lo pasan Pues nada Para arriba ¡Oh! Vale Pues no sé en qué parte de la cueva estamos Pero Al igual que antes estaba todo en llamas Ahora hay agua por todas partes Me ha parecido que aquí brille algo Pero claro, se supone que aquí con esta muchacha Tengo que recoger ningún material ni nada Ah, vale Por aquí bajamos con Cassandra Si no se le va la olla A ver Sube para arriba, por favor Ahora Y ahora es cuando bajas Esa es la buena Vale, vamos por buen camino Esto lo recuerdo Tiene la misma técnica de caída, eh Qué locura Echaré de menos el loft de Londres Me encantaban las vistas ¿Y eso? ¿Por qué no puedes volver? ¿No leíste el informe de Kiyoshi? Abstergo ha difundido su ubicación Sería un riesgo No He estado ocupada investigando sobre Tera Kiyoshi, ¿estás bien? Por supuesto Después de recoger todo el equipo Observé la infiltración desde lejos ¿Se llevaron el regalo que les dejé? Sí Encontraron el USB que se le cayó debajo del escritorio Buena persona Nadie en Abstergo es tan idiota como para meter eso en un ordenador No hace falta Es una carcasa con uno de mis dispositivos de identificación por radiofrecuencia Acércalo a... No sé, la oficina del jefe de seguridad Y... ¡Bum! Impresionante El hackeo de cada día ¡A tiza! Esto es más complicado de lo que había pensado ¿Cómo construirían esto? ¿Qué no daría por una caja de herramientas, Isma? Madre, pues hemos llegado Esto no es como lo de Egipto Comparten algunos elementos estéticos por favor Mmm Pues nada Llegamos de nuevo aquí Y lo voy a hacer fuera de cámara Porque como creo que hay tanta gente viéndome No pasa nada Es real Lo logré Altair 2, aquí Leila He llegado ¿Podéis ver algo? Sí La Atlántida Por todos los dioses ¿Cómo te encuentras? ¿Notas náuseas por el cambio de presión? No, estoy bien Estas salas son... Alucinantes ¡Qué guapo, ¿no? Piensa, Leila, piensa Tiene que haber una forma Algo tiene que darle vida a este lugar Voy a volver a entrar en el Animus Necesito que Cassandra me enseñe cómo entro Vale, a ver Calmémonos un poquito Calmémonos un poquito ¿Vale? O sea, es decir Tenemos a Pericles El cual lleva 150 años vivos ¿Han dicho? ¿O más? Por lo menos Gracias a la lanza que lleva en la mano Sobre la nube y sus sombras Siguen las estrellas con su luz Sí, sí Cáate un momento Me estoy haciendo una reflexión Vale, vamos a ver Entonces Se supone que nos ha dicho Que tenemos que cerrar esto Pero, claro En el futuro Que porque dijéramos Que ahora estamos en la actualidad Pues en el futuro Que es donde estamos Otro personaje Que acaba de llegar Aquí mismo también Lo ha visto todo abierto igualmente Es decir Que no lo conseguimos Que complicado es esto Del futuro El pasado Y el presente Bueno, 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 bueno Muy complicado Muy complicado Pero seguimos Seguimos con todas estas movidas Qué guapas las tatuas Pues nada Tenemos que conseguir tres objetos Que Sí, que de vez en cuando me tiro al agua Porque me siento sucia No pasa nada Oye, tengo un viaje rápido aquí Como el que no quiere la cosa, ¿no? Para darme todo el paso de vuelta En la isla de Tera ¿Por qué todo lo tapa la T, tío? Ahora podría decir que se llama Yera Si quisiera Vamos a hacer un viaje rápido Bueno, pues ya estamos en el barco Vale En resumidas cuentas Aquí está mi padre Y aquí está la Atlántida O sea, en Tera está la Atlántida Guay Pues nada La acabamos de encontrar Y necesitamos tres piezas Para poder cerrarla Y que nadie Pueda entrar Cosa que no sé si conseguimos Porque, claro O sea, flipa, ¿sabes? Aquí, la Odisea Hogar, dulce hogar Misión de Odisea Habrá con Mirrina En Gition Vale Vamos a dejar esto un poquito en stand-by Vamos a buscar Dónde está Gition Uh, Gition Gition está aquí En la Conia O sea, Gition Está ahí Vale Tenemos que ir para la izquierda Bajar para abajo Y subir ahí arriba Vale También tenemos aquí en Pezca Que había El tema de la arena Pero bueno Que podemos venir más adelante también Entiendo Son misiones más Más secundarias Uf Pues hemos visto ya Bastante mapa En realidad, ¿eh? Porque luego Toda esta zona de aquí La vamos a ver a grandes rasgos Y rápidamente Porque yo creo que vamos a hacer Porque pipipipipipi Y en la élite O acá ya no me acuerdo En cuál de los dos sitios Estaba aquí En la calle La misión de los secretos de Grecia Vale, vale, vale Pues nada Avanzamos, avanzamos Vamos Comandante a bordo Menudo tormentón, loco ¿Puedo hacer una foto Con los rayacos cayendo? Vale, tengo que ser más rápido Y no equivocarme de botón A la que le voy a dar Aquí, con los rayos ¡Oh! ¡Pah! ¡Foto! Profundida de campo Exposición, temperatura ¡Bah! Pues nada Menudo tormentón, loco No, no, no Dale a tope, dale a tope Dale a tope Ahí, ahí, ahí Menudo tormentón Por cierto, tengo que ir un poquito Hacia la izquierda Porque si no recuerdo mal Había un saliente por ahí De la propia isla Madre mía O sea que hemos encontrado A la Atlántida Que a su vez La está protegiendo Nuestro padre Así De gratis Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, pues nada La verdad es que hay Varias misiones concretas Vamos, concretas Como grupos grandes ¿No? O sea, primero está La odisea La odisea La historia de Casandra Por otro lado tenemos El culto Que es la historia Del grupo Que se quiere apoderar De la organización Más que el grupo La organización Que se quiere apoderar Del mundo Luego tenemos Por otra parte A Un barco aquí parado Va súper despacito Pues venga Lo rescatamos Mira que despacito va Como me toquéis Como me toquéis Os reviento Así me gusta Madre mía Vamos, lento de narices ¿Eh? O es mi impresión A ver como baja El El marcador Bueno, la sensación De ir despacio Pero yo creo Igual Que va Igual de deprisa Va de continuo Menudo atormenta Cariño ¿Por dónde estamos yendo ya? Vale Un poquito a la izquierda ¿Vale? Si no me voy a arrepentir Un poquito a la izquierda ¡Ay! ¡Vamos! Me falta ahí Que me digan ¿Por dónde sopla el viento? Para ir más rápido Ya vale Vemos tierra Y efectivamente Es más para la izquierda Todavía ¡Uf! Nos ha dado un nivelillo ¿Eh? Madre mía Como surcamos los mares ¿Qué haces? ¿En serio Quieres hacer esto? ¿Tú mismo? Uy, perdona No te había visto Uf, como has pillado ahí ¿No? Ok Vale Darles ahí duro ¿Quién viene por ahí? Nivel 35 ¿Loco? ¿La guardia real? Espera Espera, espera Que remontamos Uf Aguantar Aguantar Es la que nos ha caído ahí Vale Ya está ahí He arrepentado Vale, vale, vale Vale, 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 vale Uh, ahí habéis pillado ¿Eh? Lo le doy por un pelo Ay Uy Uy, como duele, ¿no? Vale Esto ya soy demasiados ¿Eh? Hemos sufrido muchos daños Estamos en la mierda No, 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 no A tomar Por el saco Por el saco A tomar Vamos chavales Hemos llegado Aparta Callaos que llegamos Venga Vamos a llegar más rápido si cabe Pues ya está Pues no le voy a dar tiempo A ver Hay mucho que hacer Y muchas preguntas en el horizonte Pues nada Continuemos para bingo Aquí todos se montan en el barco Valle de los guerreros ¿Qué van a caer aquí, espartaros? ¡Hola, madre! ¿Qué haces? ¿Me ha vuelto ciega? ¿Me está llamando por ahí? ¿O qué? ¿Está aquí? Cielo Lo hiciste Espero que el mar fuese propicio El único que no desea mi muerte Es Poseidón ¿Fuiste a Tera? ¿Le viste a él? Sí ¿Y qué te dijo? Me dijo lo que hay que hacer No sé muy bien qué pensar de él Prefiero no hablar de ello Vamos a decirle que me dijo lo que hay que hacer Me dijo de dónde soy Y a dónde debo ir Ya sabes la verdad No soy su hija Solo soy un arma Nada más lejos de la verdad Viniste al mundo por amor Jamás pensé que volveríamos a pisar juntas Suelo espartano Tengo sentimientos encontrados No sé bien qué sentir Aquí pasé los mejores días de mi vida También los peores Esparta es nuestro hogar Pero para encontrar paz Habrá que deponer al títere en el trono ¿Qué fue de nuestra vieja casa? Nicolaos se quedó tras mi huida Ahora que no está a saberlo Vamos a averiguarlo Claro Pero antes Quiero enseñarte algo Vamos mami Enseñamelo todo Un caballo mami Venga un caballo Me pido el blanco ¿Qué? ¿Vas a coger el blanco? Te ha adelantado Primada Le veo un Que te di un hachazo ahí Te reviento la vida Vamos, vamos Mira, pues vamos, vamos ¿Qué quieres que te diga? Vamos, vamos Si le mato Quitaré mi recompensa La que aún no sé que tengo Claro que me he cargado Un barco espartano Y estamos en Esparta Lo mismo se lo toman a mal Te podías dejar acercarme Un poquito más a ti Por más que intentaba huir Siempre me alcanzaban Lo sé En Naxos logré olvidar Como si hubiese encerrado a Esparta En una raja Y la hubiese lanzado a ti También metiste dentro Tus recuerdos sobre mí Lo intenté Ojo Tato de oro, eh Ah, que tal de medio pringados ¿A dónde me llevas, hija? Madre mía Madre mía Pero, Madre ¿A dónde vamos? No viviríamos en otra isla Vámonos Vámonos ¿A dónde? ¿Y bien? Aquí entrenamos con lanza Por primera vez Dudar Solo te empuja a la tumba Te acuerdas Ya habría muerto Si no No te dormías Sin la lanza Entre los brazos Decías que era Para vencer A los monstruos Del sueño ¿Cómo iba a enfrentar Mi acerbero? Van a hacer trizas A esos chicos Vamos a ayudar Cassandra, espera No debes interferir Esto es zona De entrenamiento espartano La gogué Transforma al niño En hombre Interferir Los debilitaría Y con ellos A Esparta De poco servirán A Esparta Si mueren No servirán De mucho Si no pueden matar A un lobo Ven Vamos a casa Así son los espartanos ¿Van? Pues a un lobo No sé Pero No tiene pinta De que se vaya A sobrevivir Son dos ¿No? Si mamá Vamos a casa Tranquila Venga Vámonos Vámonos A casa A ver Que yo no sé Quien quiera debilitar A estos chavales Pero que digo yo A ver Estáis malheridos Y os dejo A un lobo Ocho de vida ¡Hala! Ahí os apañáis De nada Tenéis que rematar A ese lobo Ahí os lo dejo ¡No! Yo no he ayudado Yo no he hecho nada ¿No? ¿Podemos ir mamá? Claro, claro Sí, sí Vámonos ¿Qué quieres? ¿El caballo ahora? Venga Pues vamos a caballo La... Descentranamiento sinhumano Eso es defunción Los mejores de esos chicos Se convertirán en la frveión Pacificadores diurnos Y acechadores nocturnos Acechadores nocturnos Esparta nunca cambia por una razón Tiene sus normas Y son estrictas Los espartanos gobiernan la cara Pero gran parte de su pueblo Es silódate Camposinos esclavizados Que trabajan los campos y la santidad. ¿Esclavos? ¿Que no se refieren? Los campos de Esparta los alimentan y sus guerreros los protegen. Primero de los persas, ahora de los atenenses. Cuando olvidan su lugar, la criptelia tiene la misión de guardarla. Ya veo, la mayoría sacrifica todo a cambio de confort. La mayoría, pero no a todos. Bueno, pues nada. ¡Seguimos a mi Rina! Ahí os dejo mi caballo, cuídamelo. Que no es mío, pero me da igual. Mira cómo va apartando mi Rina todo el mundo, eh. Solo aquí me llegué a sentir a salvo. En cuanto tuviste edad de usar una lanza, entrenabas en el patio día y noche. Nicolaos fue un profesor exigente. No mostraba su orgullo, pero de noche decía, va a ser la gloria de Esparta. Hombre, a ver, yo agradezco su entrenamiento. Gracias a él hemos sobrevivido, ¿no? Por más que le odie por lo que hizo, sin su entrenamiento no habría llegado a ser quien soy. Me partió el alma. Pero por primera vez en años, aquí a tu lado, creo que podemos arreglarlo. Y yo. ¿Recuerdas sujetar a tu hermano por vez primera? He intentado olvidar lo ocurrido aquí. Te daba miedo hacerle daño. Recorriste la casa y trajiste todos los cojines y mantas. Te rodeaste de ellos y solo entonces quisiste cogerlo. ¿Era tan pequeño? Aún así, lo sujetabas tan fuerte que creía que lo ibas a asfixiar. Resultó ser bastante fuerte. Los dioses confunden mis ojos. Hola, Ebráxidas. Un placer verte, Brásidas. Ha pasado tiempo desde que te rescaté de ese incendio en Corinto. Yo no lo recuerdo así. Te veo bien, Brásidas. Así que era cierto. Estás viva. Muchos que dimos por muertos aún respiran. Cuando oí que volvíais a casa. Estamos en Esparta, pero no en nuestro hogar. Queremos nuestra casa, Brásidas. Esparta confiscó vuestra finca al desaparecer, Nicolaos. Esperan que la reclame su hijo adoptivo, pero no ha vuelto de la guerra. ¿Esténtor? Se lo hubiese matado en la playa. ¿Cómo la recuperamos? ¿Qué hay que hacer para recuperarla? Negociar la ciudadanía espartana con los reyes. No va a ser fácil. ¿Por qué no? Yo estoy encantado de veros. Los reyes no creo. Sobre todo, Arquídamo, tu huida de Esparta fue algo... tosca. Es verdad. Le rompí la nariz. ¿Cómo? El caso es que no lo ha olvidado. Pero sé cómo hacer que te perdone. Cuenta. Los silotas han recibido armas de espartanos. Busca a los traidores. Y ganarás su gracia. ¿Por qué ayudaría un espartano a los silotas? Hay muchos más silotas que espartanos. Son granjeros sirvientes y aprendices sin líder, claro. Si alguien los unifica, arma y entrena, serán una amenaza para Esparta. Pero, ¿no los estaban armando unos espartanos? Razón de más para actuar rápido. Si averiguas por qué los están ayudando, ganarás la atención del rey. ¿Cómo encuentro a los traidores? Los han visto en la mina de mármol de Gorani. En el bosque de Eurotas. Vale. Los encuentro. ¿Luego qué? Un espartano obedece a su líder. Busca al de estos y el resto se dispersará. ¿Y las armas? Destrúyelas. Los silotas han dado problemas con palas y hoces. Lo último que necesita Esparta es verlos armados. Ok. Vale. Si queremos nuestra casa, debo eliminar al comandante espartano que incita a una rebelión inútil. Parece fácil. Hazlo y búscame en la sala del trono. ¿Dónde vas a estar? Aquí es donde te crié y donde me crió Leónidas. Voy a visitar su tumba pasada a la finca. Deberías presentar tus respetos antes de partir. ¡A la vuelo, Leónidas! ¡Claro que sí, hombre! Vale. Pues nada. Aquí lo vamos a dejar. Tal cual. Demasiado hemos hecho ya. Así que lo vamos a dejar por aquí. Ya estamos en... ¡Esparta! Madre mía la que se nos ha liado. Que sí hemos conocido a nuestro padre. Hemos encontrado la Atlántida. En la vida real han encontrado la Atlántida. Y ahora hay que recuperar nuestra casa. Sin más. Sin más.